Hace algunos días se dio la cuarta jornada de la FMS Argentina, tras ella pudimos ver cuáles eran los 4 clasificados a la FMS Internacional. Además de ello, aunque falta la cuarta jornada de España, Chile y México, también ya hay algunos MCs por ahí que por la cantidad de puntos que tienen, pase lo que pase en la última jornada, irán a la Internacional. El día de hoy vamos a ver a esos MCs que en concreto son 8 y luego del video me gustaría que acá abajo en los comentarios dejen quién creen que de momento tiene más posibilidades de ganar. Por cierto, ya están a la venta las entradas para FMS Internacional tanto en España como en Argentina. Acá abajo en la descripción les dejo el link por si quieren comprarlas. Antes de comenzar, permítanme unos segundos para recomendarles la grandiosa aplicación de OneFootball. Con ella van a poder estar al tanto de todo lo que pase en este deporte. Sin dudas es una aplicación muy completa. Vamos a poder elegir un club y una selección favorita de la cual nos va a dar la mayoría de las noticias. Vamos a tener una pestaña para noticias, una para videos de la comunidad, otra para rumores de traspasos y traspasos confirmados. Además, vamos a tener una pestaña especial para los partidos que se han dado, que se darán e incluso los que se están dando ahora mismo. Ya que la aplicación te da una narración textual en directo de todo lo que está pasando en ese partido. Además del club y la selección, vamos a poder seguir a varias competiciones. Como pueden ver, hay de muchos países y además también tenemos competiciones internacionales de equipos y de clubes. Sin dudas es una aplicación increíble. Acá bajo la descripción les dejo el link para que se la descarguen. Es totalmente gratis y 100% recomendada. Ahora sí, comencemos. En primer lugar vamos con los clasificados de FMS Argentina. De aquí tenemos a un MC que personalmente esperaba que clasificara, el cual es Papo. Bueno, muy bien, voy a empezar de nuevo. Tres, dos, uno, fuego. Voy a dejarlo por el suelo. Tengo la llamarada de la selección del Diego. Previo aviso, petiso, cuando improviso, lo exorcizo. Le doy concisos, flow conciso y preciso. No es la previa, pero te dejo quebrando en el piso. Me fundo con el meta, con el hielo. Contra réplica, aquí vamos de nuevo. Es una inundación porque vengo con mi ego. Es una fundación de mi mente con mis huevos. Mi flow se presume boba. En resumen sube como el lunes. El dólar lo dejo en coma. Se detona la comparación de la frustración del euro contra el dólar. ¿Qué me la tomas? Tengo el estilo un animal, canibal. Hay rival, estado vegetal. Estado en la cima, estado en el mal. Estado montado, drogado en la instrumental. Eso es genial. Dat, entro de secuestro. Dandy, langui, hambi, diestro, plan, maestro. Entro en sexto, sexo, pistolo, honesto. El alumno, el maestro. Otro clasificado es de toque. Para ser sincero, no estaba seguro de qué tal lo iba a ser esta temporada. Pero realmente la está rompiendo. Pita con tu viejo, me parece poca cosa. Te me paras de frente, qué puntita hermosa. El dedo acá la goza. Se sube el viejo, quiere morbo, me pone la cefosa. Que lo suba, que lo suba. Que el dedo acá no se arruga. En realidad, yo lo parto a Dios. Tráelo a tu papá, que me lo clavo a los dos. Porque este es el de toque. Conmigo no puedo, esto de que hay un gran choque. No puede conmigo este botoque. El marginal no salió. No inventes ni equivoques. Porque hoy acá te trago la técnica. El dedo lo va a hacer en esta mierda escénica. Le clavo una a una y otra réplica. Hoy te gano con A, hoy te gano sin réplica. Porque creo que se fue, está arriba el jurado. No sé si la ve, aparte yo sé que le cambió. La réplica no vuelve, pero la réplica volvió. Y se quiere levantar. Esto es improvisación en el lugar. ¿Saben cómo es cómo vivo? Acá le demuestro que yo no me la quito. Otro que la está rompiendo y no muchas personas lo esperaban es MKS, quien también está clasificado. ¿Sabes que me guío por el odio y las palabras? La mierda que decís, la mente me taladra, que la gente me traiciona, eso es pura parla. El último tuvo un accidente y no volvió a contarla. Aquí de corta, tonto, es que lo que hago, yo le pongo vibra positiva. Hablar de Chapecoense es sortiva. No use como acote la muerte de varias vidas. ¿Cómo? Eso tiene un accidente. Yo tengo ritmo y soy exigente. Hola, soy MKS. Tu accidente más grande fue meterlo en la FMS. Necesitamos otro descendido. Acá tiene la estúar, que rapea pero mete púa. Se va a ir el helicóptero como de la rúa. Y el último clasificado de la FMS Argentina para la Internacional es Cacha. Quiero que escuches muy bien los ritmos que te tiro Cada vez que te lo rimo de una forma atentamente Para que quieras mirarme a la cara No se compara con los ritmos que le tiro Tengo la sangre caliente Que mi doble depo dice No se entiende Pero que está perdiendo Lo entendió perfectamente ¿Sabes que me cojo rimo? Te aseguro que yo lo mato Cada vez que me cojo la rima Se reciba, te termina con la rima Te aseguro que lo mato Habla de fiecha vietnamita Él no ato Pero después soy yo El que lo copia papo Todo lo que diga Sabe lo que pasa Sabe que yo tengo contenido Sabes que vengo con la palabra y lo reviento Las manos arriba pero de todo el evento Yo soy un código Y con eso estoy contento Porque me odian todos Pero no niegan que tengo talento En 3, 2, 1, tiempo De la FMS España Tenemos a dos ya clasificados Estos son Chuty Te para aquí sulito de mierda Ahora estás en tu casa Y te crees tu jerga Son tus normas Eso lo recuerdas Entonces yo soy un embarazo Porque rompo las reglas Me la suda campeón Así que tú mejor abandona Me la suda que ahora estemos en tu zona Te dejo como el primero Que se tiró en el tobogán de este porno Pero que saldría No chicos No tengan localía No seas tonto Esas son opciones que tenías Yo soy Bertino Gordes Porque tu casa es la mía Díselo Dime que el chaval Este niñado se piensa que me voy a ganar Hola yo soy Juan Estoy en mi ciudad Pero esto es FMS Así que yo soy el local Hijo de puta Vas a ver que no es extraño Una moda A mi no me hace daño Porque yo soy una carrera De más de 10 años Último Mira campeón Eso es evidente Soy Peter Pan Pero con la mente Porque sin problema Me he llevado a tu gente Y Bennett Los rapísimos Consecuencias de lo íntimo Son secuencias donde siempre entraste el lírico Cómo te vas a creer De los rappers el mítico Si para ti elísimo Ute es dificilísimo Si entiendes lo mío es riquísimo Lo siento explícite y contenido explícito ¿Cómo? Este es el tonto que sí picó Pero te lo explico Yo soy Casey dentro de mi círculo ¿Cómo es? Al puto es con él le trituro Le desfiguro En tu cara ves mi culo Lo mío es te anuro Tú lo hacías algún día puro Se te olvidó las pensadas Y empezaste ese conjuro Porque dudo de lo que facturas Me pongo en ello Tu cuello se te fractura Como el crack duras No te va a dar más Para pagar las facturas Ponte un frac a estas alturas Me la sudas porque dudas más Estás enfrente de Buda Y te has traído tu pluma Pero eso no ayudará Porque contra mis sudadas Ya acabarás en las bermudas ¿Qué tal? El bueno del que no te queda Vete pensando patrones Pa' tirarlos si era Separa tu minuto En seis patrones de cualquiera Yo tiro un minuto entero Y de esos minutos no quedan ¡Tiempo! De la FMS México Tenemos a un clasificado Y sí Es quien están pensando Asesino Hey man Yo vengo aquí cumpliendo mi sueño Voy hablando de esto Y también de aquello Me hablas de los tatuajes Y de que las escribo Como hablas de ello ¿No ves? Tienes la tinta hasta el cuello Barras, barras No te la agarras Te vas a suicidar Como Violeta Barras Me meto jarras Arrastras, te vas y te vas Saciendo como el putro padre Me meto jarras Me meto jarras Ponte la chamarra Soy como barraja Cuando te raja En la caja En la caja Soy la cuja En el baja Maltratando al clase Baja en la base Yo soy un manjanza Mira como ya te aja La baraja Soy el as El asesino Desde el compás El que te descansa En paz Desde los reyes La paz Mira como trae En la clase Yo soy el que sufre Sónico Siguiente fase Yo soy un diabólico Así es como se hace Y como DJ Sónico Disparos en la base 9, 8, 7 Siente el flow Que va caliente Que no quieren que represente No te sientes mal Pediste contra el más fuerte Tiempo Y por último De la FMS Chile También tenemos A un clasificado Teorema Escucharon lo que dijo Mijo pura propaganda Y una idea buena Que se expanda Yo me pinto las manos Me gusta como me queda Y me salva Tú te pintas las manos Escribiendo de palabras Ricto se le escribe Ricto se le escribe Por eso que en freestyle No sobrevive Él tiene lente de Vegetta Dejo Vegetta al alquil Escuchó el G-G-T OREMA Se rompió Más de 8000 Como siempre Vente Yo creo Palos pa'l puente Regalo flow De repente Incipiente No soy delincuente Que otro te da cuenta Que yo estoy Formando esta vez El extraterrestre Extra demente Mi mente Entra en el cliente Yo soy la extra tangente Mi mente Te detecta Es perfecta Mi mente No se conecta De repente Se demuestra Mi lente Estructuras que haces tú Yo las hago Más fuerte Que teorema Penetra excelente Penetra siempre Entre medio de los extras Soy un extraterrestre Observa Mi mente Se volvió loca La gente Traigan cura Mi locura De estructura Estoy demente Que me rasta Teorema Rapiando en la casa De mi plaza De mi raza Mi letra De mi casa Estoy desprestigiado Que me hablaste Soy el mejor De Chile Que te quede claro Gil Estos son Los 8 clasificados De momento A la FMS Internacional Sin dudas Va a estar Bastante buena Me gustaría saber Tu opinión Acá abajo En los comentarios Hasta aquí Llegado el video Espero que te haya gustado Si es así No olvides Dejar tu like Y suscribirte Nos vemos en la próxima